¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En principio vamos a hacer música de los Beatles Es muy normal que nos relacionen por el nombre de la banda Pero bueno, en este momento nosotros presentamos diferentes espectáculos Y por lo menos en cada año tratamos de dar una cosa distinta a la gente Que es el público que nos sigue hace mucho tiempo Bueno, para que una banda se prepare para un teatro son muchísimas cosas Una de las más importantes creo que es el repertorio que uno elige En este caso nosotros elegimos lo que es la música disco Por lo tanto todas las canciones son en ese estilo Tratamos de tocar los clásicos de la música disco Que es lo que realmente la gente quiere escuchar Focalizamos en eso Son canciones complicadas Son realmente con muchos arreglos de voces Y eso lo hace mucho más lento al armado de las canciones O sea que lleva mucho más trabajo Hacemos ensayos vocales por lo menos dos o tres veces a la semana Y luego el fin de semana lo que sería el sábado o el domingo Nos juntamos a armar lo que es la parte musical Nos hemos enfocado principalmente en tocar en eventos sociales Ya sea casamiento, inauguraciones, eventos protocolares Brindando un espectáculo, amoldándonos a cada circunstancia A cada momento de la noche A eso nosotros incorporamos un repertorio bastante variado No solamente hacemos música de los Beatles Sino que hacemos música de estilos como el jazz, el bossa nova, el rock, el pop, brasileros Bueno, una vez más queremos invitarlos para el Teatro San Martín Para nuestro show el viernes 17 de septiembre a las 22 horas El espectáculo es el disco Music Show Creemos que la van a pasar súper bien Así que están todos invitados Cualquier información pueden sacarnos de nuestra página web Es www.iestradayband.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!